Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Enrique Mesa, histórico entrenador del Toluca, se encuentra hospitalizado. La noticia sobre la salud de Enrique Mesa, figura legendaria del fútbol mexicano, ha generado preocupación en el mundo deportivo, tras conocerse durante el partido amistoso entre el Club América y el Cruz Azul. Los comentarios de los narradores durante el enfrentamiento amistoso no solo se centraron en las jugadas, sino también en enviar mensajes de apoyo al exjugador y entrenador, lo que despertó inquietud entre los seguidores de la Liga MX. Enrique Mesa, quien se retiró en 2019 como entrenador de los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX, y a sus 76 años no ha vuelto a dirigir ningún equipo. La noticia sobre su delicado estado de salud ha generado una ola de preocupación entre los fans, especialmente aquellos que lo recuerdan por su destacada trayectoria en el Cruz Azul. Según fuentes cercanas, la situación de salud del profe Mesa, como es conocido cariñosamente, fue dada a conocer por personas allegadas a él, quienes indicaron que atravesaba por un momento delicado. Sin embargo, un rayo de esperanza llegó a través de las redes sociales cuando Tito Villa, ex compañero de Mesa, informó en su cuenta de X antes Twitter que pudo comunicarse con familiares del entrenador, quienes aseguraron que se encuentra estable y en vías de recuperación. Por otro lado, auxiliar de Renato Paiva pone a la Liga MX al nivel de la Serie A de Italia. Nuno Campos, ex segundo entrenador de la Roma, comentó en una entrevista con EFE que el Toluca podría competir en la Serie A, basándose en la calidad de sus jugadores. El Toluca podría competir en la Serie A de Italia, no tengo dudas, y no solo nuestro equipo, hay otros en México con calidad para jugar allá, aseguró Campos, quien actualmente se desempeña como auxiliar de Renato Paiva, entrenador de los Diablos. Después de casi tres meses en México, Campos expresó su sorpresa por el nivel futbolístico en el país y las buenas condiciones para trabajar en él. La experiencia en Toluca ha sido fantástica porque las condiciones del club son muy buenas, el nivel del fútbol mexicano para mí ha sido una agradable sorpresa, aunque la gran calidad de los jugadores ya la había visto con Héctor Herrera y Diego Reyes en el Porto. Campos cuestionó el puesto 36 del ranking de la FIFA en el que se sitúa el fútbol mexicano, considerándolo irreal. No sé qué criterios tienen, pero el campeonato de México no es el 36 del mundo, si las personas que dicen eso conocieran mejor el campeonato mexicano, los jugadores, los clubes, seguro que no iban a poner la liga en esa posición, observó. Actualmente, la dupla de Campos y Paiva tiene al Toluca en el tercer lugar de la clasificación en el torneo clausura, con la segunda mejor ofensiva y la quinta defensa más segura. Por último, la revelación de Maxi Araujo sobre Bielsa, Toluca y la Liga MX que sorprendió a todos. En plena recuperación por la anemia ferropénica que desafortunadamente le tocó atravesar, el diario Record publicó una entrevista con Maximiliano Araujo, donde el jugador del Toluca dejó algunas confesiones imperdibles sobre el club, la selección uruguaya y su entrenador de la Celeste. Maxi Araujo y una revelación sobre Marcelo Bielsa. El medio centro de los diablos dio a conocer en el mano a mano una anécdota inédita con el estratega argentino que dirige el seleccionado Charrua. Según confesó el jugador, Marcelo Bielsa tiene una atracción especial hacia la Liga MX, y así se lo habría contado Araujo en una de las charlas entre ambos. Marcelo ya me había comentado que le gusta mucho la Liga, cada vez que hablábamos me decía que tenía que darles importancia a todos los partidos, porque todos los equipos acá son muy grandes y muy fuertes, y que los ve mucha gente, es una Liga que a él le gusta mucho por la intensidad, por el juego y la calidad de jugadores que hay, señaló Maxi en conversación con Record. ¿Si Toluca me ayudó a que me convocaran a la selección? Sin duda que sí, la verdad es que cuando me comentaron que estaban muy interesados en mí, más la llamada de Nacho que estoy muy agradecido con él, fue muy importante, viéndolos el torneo anterior y cómo venían evolucionando, sumado a la calidad de futbolistas que había en el plantel, sabía que iba a tener un buen nivel acá, afirmó el jugador nacido en Montevideo.